Otra vez con Mario Shabuno Hoy le vamos a enseñar como cambiar el motor de arranque de un Ford Explorer 2002, ok, lo primero que vas a hacer es levantar el carro con gato hidráulico ok, bueno por ahí ponle una torre para asegurar el carro, siempre seguro first, ok, siempre la seguridad primero, ok, después coge tu chicharra un rache con un cubo número 13, ok vas a tener un tornillo aquí y otro tornillo aquí, dos tornillos no solamente en este caso ya los quité, pero te han pegado los cables como ustedes pueden analizar ahí, ok, acuérdense primero que nada, tienen que desconectar la batería porque si le coge un chispazo ahí se puede dañar el motor de arranque o la batería o la computadora, el carro ok, o sea lo primero que tienen que hacer es desconectar la batería levantar el carro ponerle una cuña ok, con tu gato hidráulico entonces saca el tornillo de acá el primero saca el tornillo de acá echa para atrás el motor de arranque ok, ya él sale por acá puedes ponerlo por el otro lado si quieres acá ahí entonces ya de aquí saca la tapita roja esta de aquí a ver si la puedo sacar que te lo tengo una mano ok y aquí yo creo que este es un número 12 déjame chequear un momentico ok a ver que número es ese a ver si es un número 12 este es el número 12 va a ser el mismo 13 ok entonces tú coge tu racha coge tu racha coge tu racha aquí normal ok a menos y a flujar y a flujar un segundo ok ahí ya lo puedes sacar a ver un poco no te da a ver si esta bien no esta apretadito esta apretadito ok vamos a coger la racha otra vez y vamos a ponerle aquí entonces mmm y y la verdad no te da es que te da que no te da y que no te va a perder y que no te da los motores de arranque normalmente traen sus tornillos pero uno nunca sabe así es como tenemos saca los cables y ya él sale solo ok la misma manera van a instalarlo ok conectan sus cables primero asegúrense cuál es cuál ok saben que el pequeño es el que va al lado con solenoid el pequeñito que el mismo cable pequeño ustedes ven ahí el tornillo ese es un número 10 tiene que sacarlo también ok el cablecito pequeño y el otro por supuesto el primero este acá ok que va con el cable grande para que no se equivoquen quien no sepa el pequeño va con el pequeño y el grande con el grande ok solamente saquen el tornillo la tuerca que va con el cable ok en este caso yo saqué los dos es para que lo miren bueno espero que les haya servido el vídeo y hasta la próxima acuérdense siempre seguridad primero desconecten batería y toman su cuña un gato y buena suerte cualquier pregunta cualquier sugerencia me pueden escribir a marioshop1 a yahoo.com suerte bye